Y bueno, actividades comunicacionales en redes sociales y otros, para que la población, sobre todo de los grupos de riesgo, sepa identificar rápido signos y síntomas del implante. Empieza como una gripe con fiebre muy alta, de manera súbita la fiebre elevada, tiene los síntomas gripales, rinorreo, o sea, secreción nasal, puede acompañarse de tos, puede además, entre otras cosas, tener trastornos gastrointestinales, vómitos, por ejemplo. Entonces, cuando hayan estos síntomas, que son muy aparatosos y de inicio muy rápido, muy súbito, ir al establecimiento de salud más cercano, para que se tenga un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Por otro lado, además, el Ministerio de Salud está asignando de manera gratuita a los servicios de salud, sobre todo de Santa Cruz, que concentra el 95% de los casos a la fecha.